Tenia 27 años de edad y entro al club de los 27 Tenia la misma edad que Jim Morrison, que Janis Joplin, que Kurt Cobain, Ami Wynhouse o Jimi Hendrix Cecilia ingresaría al club a más de 40 años de aquel terrible insuceso automovilístico que marcaría la historia de la música en España Nino Bravo sería el primero y Evangelina Sobredo Galanés, más conocida como Cecilia, sería la segunda Cuando regresaba con sus músicos de haber tocado toda la noche en un concierto Al día siguiente, en la madrugada del día 2 de agosto de 1976 Iba junto a sus músicos, estaba casi dormía Porque ese mismo día, ese día 2 de agosto de 1976 Tendría esa mañana a las 10 horas que grabar un disco en Madrid Quizá iba muy rápido, quizás no Total, se les atravesó una carreta tirada por bueyes No había casi luces en la carretera Ese sería el fin de una de las voces más prolíficas y versátiles porque cantaba y componía en inglés al igual que en español Había compuesto e interpretado casi un centenar de canciones con letras que exploran todos los registros Cecilia, que había sido educada en Inglaterra y Estados Unidos por una monja que le enseñó a tocar la guitarra Con ese bagaje, prácticamente en inglés Traía aires como de Bob Dylan De Paul Simmons Y de Joan Baez Aunque componía con un estilo propio original Incluso cuando lo hacía en inglés Idioma en el cual era capaz de escribir en versos acrósticos Como hizo en algunas estrofas de su enigmática Lady in the Limousine Sus letras eran polémicas Claro, era la España de Franco Y fue acusada y llevada ante los tribunales Por transgredir la ley Ya que las letras de sus canciones Podrían en ocasiones ver eludidos Aquellos que clamaban rebeldía Años más tarde El magistrado que le tomó la declaración Confesaría Que la chica atrevida aquella, Cecilia Le había dicho ¿Acaso no habéis leído la novela de Gironela? En eso se basa la canción Con esas palabras Aquel magistrado quedó prácticamente Sin nada que decir Era una literata por decirlo así Leía a García Lorca A un amuno Y a otros Tenía un gran bagaje Pero tristemente partiría Y entraría al club de los 27 Así que sin más preámbulos Te invito a que te sientes, a que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Y una vez más Gracias por preferirnos Y recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide suscribirse Compartir Y darle like Y gracias Había nacido en una familia pudiente Su padre Era un diplomático muy destacado Había sido militar condecorado Entonces Ella se había criado En una casa de familia diplomática Muy centrada en la música Pues tenía una monja Que le enseñaba a tocar la guitarra Junto a sus ocho hermanos Que componían la familia Se la pasó entre el Líbano Londres Jordania Y hasta Portugal Donde su padre presentó Las cartas consulares Su padre era José Ramón Sobredo Y Río Y su madre María Dolores Galanés Saavedra Sus padres Le buscaron Una tutora Para que le enseñase Y fue así como conocieron Una monja estadounidense Que le animó a tocar la guitarra Y a cantar en fiestas De fin de curso Cuando regresó a España Comenzó Y a la vez abandonó Los estudios de derecho Porque decidió dedicarse Por completo a la música Y a componer Sus propias letras Con una calidad Poética Y literaria Por encima De lo habitual En su tiempo Su lírica Estaba vinculada Al existencialismo Y a la canción De protesta Mantendría Una relación Sentimental Con el también Músico Luis Gómez Escolar Con quien colaboró En algunos Trabajos Empezaría A componer Sus propias Canciones A los 14 Y a los 16 Ganó Un importante Concurso De cantautores A nivel nacional En España Que le sirvió Para poco más adelante Grabar su primer sencillo Nuestro pequeño mundo Allí fue donde se convirtió Evangelina Sobredo A Cecilia Quería adoptar El nombre artístico De Eva Pero en ese momento Eva Ya estaba Registrado Así Que Cecilia Siguió De su corta Y fulminante Carrera Se destaca Su tercer álbum Un ramito De violetas Sería el mayor éxito De su corta Carrera El primero de agosto En la noche En la noche Del año 1976 Cecilia Cantaba Se lucía En el escenario Donde había tenido Una presentación Al día siguiente La disquera La había llamado Para poder Grabar ese día El día Dos de agosto De 1976 Con hora Diez de la mañana A las tres De la mañana Del día Dos de agosto Se levantaron Todo el grupo Allí estaba Su baterista Como siempre Y otros Dos miembros Cecilia Tenía mucho sueño Pero tenía La ilusión De grabar Ese mismo día A las diez En Madrid Inmediatamente Empezó el viaje La carretera Estaba muy oscura No se veía Prácticamente Nada Y su automóvil Seat 124 LS No pudo divisar Un carro Tirado por bueyes Que apareció En la mitad De la carretera No había alumbrado Público No había señalización No se veía Nada Se dice Que iban A una alta Velocidad Para poder Llegar temprano A Madrid Y así Poder grabar Eran las Cinco Y cuarenta Horas De la madrugada Cuando ocurrió El insuceso Quizás Cecilia Nunca se dio Cuenta Pues Los que Lograron Salvarse Dijeron Que ella Estaba Profundamente Dormida En el momento Tampoco Les pasó Nada A los que Tiraban El carro Con sus Bueyes Solamente Partieron Cecilia Y Carlos De la iglesia El baterista Quizá En el momento Mejor De su carrera Pero para La historia Quedará Siempre El recuerdo De una Mujer Joven Pero que Dejó Todo un Legado Con letras Y canciones Como Como lo Fue Mi Querida España Y una Vez Más Gracias Por preferirnos Y recuerda Que cada Día Somos Más Y que Tú Eres Nuestra Estrella Mis Estrellas Y no Se les Olvide Suscribirse Compartir Y darle Like Mis Estrellas Para Nos ningar Ven Marquer Min Min quarantine